Hola, bienvenidos a mi canal Fer Conecta Audio. Hoy estaré haciendo review del kit de micrófono Rode NT1 que también incluye una interfaz que se llama AI1. Este es de hecho el micrófono más popular de la marca Rode. Esta es una marca australiana. El segundo micrófono más usado por Rode se llama Rode PodMic. El tercero más usado se llama Rode NT1A. Este es como que la versión mejorada y también estaré haciendo una prueba de audio con la interfaz que de hecho la tengo aquí junto a mí. Así que comencemos. Bueno, primero hablaremos de lo que hay dentro de la caja. Pero antes de ir adentro les comentaré que por fuera la caja del micrófono es muy bonita, muy presentable. Dentro de la caja viene incluido el micrófono, por supuesto, un filtro antipop, un shock valve y una bolsita portable del micrófono. También la interfaz de audio AL1, creo que se llama. La verdad es que es medio difícil de pronunciar, pero bueno. Y por último, también dentro de la caja trae un cable de XLR y el manual. A continuación les haré review a ambos, tanto al micrófono y a la interfaz de audio. Que de hecho ya estoy utilizándolo todo este momento este, pero haré un poquito más de pruebas con el micrófono. Quédense hasta el final porque más o menos al final es cuando revelaré la prueba de audio con la interfaz esta que tenemos por aquí. Empezaremos con las especificaciones del micrófono. Tiene solo modo cardioide, tiene tan solo 4.5 decibeles de ruido, tiene una cápsula dorada, tiene un diafragma largo para capturar voces. Especialmente los diafragmas largos están hechos para eso, como para poder captar bien las frecuencias de las voces o sonidos algo fuertes. Es bueno para podcast, streaming y también para música. También tiene 10 años de garantía. El material que tiene es un metal muy fuerte que es resistente a cualquier tipo de rayón. Aquí les estará apareciendo la frecuencia en la que capta el micrófono. Este micrófono tiene tan solo una ligera elevación en los altos, lo cual esto hace que el micrófono suene bastante natural. Casi casi como quieres que la escuches, así se va a escuchar. O como tú crees que suena tu voz, así es como va a sonar. Y también si le agregamos efectos, se mantendrá estable, ya que por lo mismo como les menciono, tiene un poquito de elevación en los altos. Si le hacemos unos ajustes en el ecualizador, no se verá afectado mucho. Y tampoco se distorsionará mucho el audio. Bueno, primero comenzaremos con las pruebas de las S y las P. Primero con el filtro que le acabo de poner. Que de hecho este es un filtro extra, pero les diré que la razón por la que no le puse la que normalmente incluye, que es la que lleva aquí, es que es un cuadro y estorba un poquito a la hora de grabar. Y la verdad es que es por eso que no lo estoy utilizando. Pero como quiera, ahorita en unos minutitos haré esa prueba también. Bueno, primero haremos la prueba con este filtro que le tengo antipop. Bueno, como vieron, creo que no se afecta tanto, ¿no? Pero bueno, ahora se la vamos a quitar. Bueno, se lo ponemos de nuevo porque no queremos que se afecte mucho el audio, ¿no? En esta parte del video es cuando normalmente haré una prueba de audio con los diferentes modos que trae el micrófono. De que, por ejemplo, cardioide, omnidireccional y así. Pero este micrófono no tiene esos botones. Hay veces que son botones o hay veces que son como un pequeño switch que trae incluido el micrófono. Pero pues este no lo incluye. Así que, pues, lo único que tendré que hacer será, pues, la prueba. La prueba que están escuchando ahorita es modo cardioide. Es el tipo de modo que tiene el micrófono de captación, que es modo cardioide. Pero hay una cosa que sí voy a hacer. Que, de hecho, gracias al mixer que tengo acá, le haremos un recorte de bajos de 100 hearts para que puedan escuchar más o menos cómo se escucha con un recorte de bajos. Este nos da un botón para recorte de bajos, pero, pues, se los aplicaré con mi mixer, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se escucha. Ok, pues en este momento están escuchando cómo se escucha el micrófono con un recorte de bajos de 100 hearts. Así es como suena, la verdad. Yo creo que no va a haber mucha diferencia, más que si me le acerco al micrófono un poquito, porque, pues, no tiene esta atenuación en los bajos. Así que, no sé si vaya a haber una diferencia, pero ahí ustedes me pueden decir si les gusta más con recorte de bajos o sin recorte. Bueno, prosigamos. Ahora vamos a hacer la prueba de proximidad. Atentos con esto, porque la verdad, no sé qué también responde a este micrófono. De hecho, este sí no hice por evita antes para ver cómo se escuchaba. Si algo les puedo decir es de que no creo que vaya a haber mucha diferencia. Este micrófono no está hecho como para tener buena proximidad, así que es solo un aviso. Sobre aviso no hay engaño, como dicen. Y, pues, bueno, aquí me voy acercando un poquito al micrófono. Probablemente cuando esté un poquito más cerca, por aquí, le voy a tener que hablar un poquito menos fuerte, porque si no se va a escuchar un poco mal. Aquí me alejo y, pues, de nuevo, me voy acercando un poquito para que puedan ver cómo se escucha o más bien oír cómo se escucha. Ahí ya me alejé. Estoy en la posición de donde estaba inicialmente, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de distancia, que, de hecho, para esto va a estar un poquito más difícil, porque para este no estoy usando mi brazo de micrófono que normalmente uso. De hecho, para este estoy usando un stand de piso, porque el brazo para micrófono que tengo no lo aguanta este micrófono. Es un poco pesado. Que, de hecho, también de nuevo quédense, porque al final les haré un comentario, opinión acerca de eso. Bueno, vamos a la distancia. Aquí yo casi siempre le digo que esta es una distancia como de un pie. Así es como se oye, ¿no? Ahora me voy a alejar como unos dos pies. Bueno, pues aquí es como se oye el micrófono, más o menos a dos pies de distancia. Y esta es una prueba a tres pies, más o menos, de distancia. Disculpen, creo que se oye el sonido de fondo de la iglesia, pero bueno. Así es como se escucha el micrófono a distancia. Ahora vamos a hacer una prueba de resonancia del micrófono. Esto es, estaré moviendo o tocando un poquito alrededor del micrófono para ver cómo se escucha, si se afecta un poco el audio. ¿Para qué sirve esto? Para, por ejemplo, en una demostración en la que si estamos, no sé, de que grabando un video o de que, no sé, algún gameplay o algo así, esto nos probará cómo es que el micrófono se adaptaría en ese tipo de ambiente, en el que digamos que estemos moviendo el escritorio o algo así, ¿no? Bueno, pues aquí le estoy dando unos pequeños golpecitos al micrófono, pero son muy leves. Esto no daña el micrófono. Es solo para ver qué tan resistente es el shock mount que trae incluido. Y pues, no sé, ustedes me dicen por ahorita qué tal suena. También le daré un pequeño golpecito aquí, que es aquí es donde más o menos se podría mover un poquito más. Pero bueno, hasta ahí la prueba. Bueno, ahora haremos una prueba de sin filtros del micrófono para que puedan escuchar cómo es que se oye. Para esto, como les digo casi siempre, mis grabaciones que las hago, uso un programa y en esta ocasión estoy usando OBS. Y pues le agrego unos pequeños filtros para ajustarle un poquito el sonido. Y pues se los voy a apagar para que puedan escuchar cómo es que se escucha el sonido de manera natural, sin ningún tipo de filtro. Aquí están oyendo el micrófono. Así es como se escucha el micrófono sin ningún tipo de filtro. Y también de paso, aquí les haré una prueba para que vean, o más bien escuchen, perdón, para que escuchen cómo se escucha el ruido de fondo. La siguiente prueba que voy a hacer, le voy a apagar el abanico para que puedan escuchar el ruido de ambiente, porque tengo prendido el abanico. Normalmente me gusta hacer una prueba con abanicos y sin abanicos para que puedan más o menos ver la diferencia de mucho ruido en el cuarto versus poco ruido en el cuarto. Entonces vamos a hacer esa prueba. Ok, bueno, los filtros se han activado de nuevo. Me siento como cuando los filtros de Snapchat, ¿no? Los filtros siempre son buenos para todos. Si algo me queda de moraleja de la vida es de que los filtros son buenos para todos. Son buenos para videos, para audio, para Snapchat, para fotos, para todo. Si no existieran los filtros, imagínense cómo pudiéramos vivir. No sé, solo una opinión, ¿no? Ok, ahora va la siguiente prueba. Le voy a quitar el filtro para que puedan ver o escuchar, perdón, cómo se escucha el sonido. Uno mucho tiene esa costumbre de decir ver, cuando en realidad queremos decir escuchar. Bueno, pero antes de proseguir, sí, bueno, sí, en resumen estoy haciendo una prueba sin el filtro para que puedan escuchar más o menos cómo se escucha. Esto se lo recomiendo siempre a distancia porque de cerca pues casi siempre puede haber distorsión. Y también como que el micrófono un poquito de lado para que no le pegue tanto las vocales al micrófono porque si no va a sonar muy fuerte. Ah, sí, y les seguía continuando diciendo. No les pasa de repente cuando van a buscar una casa y dicen, bájale el audio para poder ver mejor. No sé, es como que es una costumbre que ya tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Que tenemos que decir eso, ¿no? Pero bueno, la siguiente prueba que estaré haciendo será con la interfaz de audio para que podamos probar cómo es que suena el micrófono con la interfaz de audio. Probablemente van a escuchar otro tipo de sonido porque yo ecualizo el mixer y en este no tiene ecualización. Yo le metí un filtro de ecualización en OBS y ya ustedes me dicen qué tal suena. Va a sonar muy diferente el sonido. No va a sonar tal vez como ahorita lo están escuchando. Pero bueno, solo les aviso. Ok, pues ya en este momento están escuchando cómo se escucha el audio con la interfaz de Rode. Pues como les digo, así es como se escucha el audio por mientras. Me gusta, les seré honesto, he intentado muy poquitas interfaces de audio y esta es una de mis favoritas. Pues qué más decirles, más que esta interfaz de audio suena muy bien. No he intentado muchas interfaces de audio, pero la verdad, esta he visto que es una de las más recomendadas. Y de hecho, esta separada de un precio individual creo que vale bien barata, es una de las más baratas. Creo que vale 120 dólares. Es un precio, digamos, comparado con otras interfaces, es un poco más barata. Como una muy usada que se llama Focusrite, está la generación 2 y 3. Esta interfaz de audio es un poquito más económica. La de esa marca está como en arriba de 130 y esta está en 120. Así que por esa razón se la recomiendo. Bueno, vamos a volver a el mixer de voladita. Ok, pues bueno, hemos regresado a el mixer que de hecho si les interesa saber cuál es el que estoy usando, nunca lo menciono. Ya lo voy a empezar a incluir mi equipo de audio en la descripción. El mixer que yo tengo acá se llama Maki Pro FX versión 10. Este cable que estoy utilizando es de la marca de Knit Microphones, que de hecho es una marca diferente, pero bueno, pues normalmente lo uso porque este es uno de los mejores cables que tengo. Pero bueno, eso es aparte. Se los explicaré en otro video. Ahora les va mi opinión. Este micrófono sin dudas queda en mi top 10 de micrófonos. La verdad es uno que deben de tener por su precio y calidad. Es buenísimo. A mí me hubiera gustado que este micrófono hubiera sido uno de mis primeros micrófonos porque la verdad por el precio lo vale mucho. Está como en 200 y algo. Yo diría que rondaría en 500 y algo. De hecho, me sorprende que Rode lo tenga en ese precio por muchísimo tiempo. No le han subido. Si nunca has comprado un micrófono o estás en busca de comprar un micrófono, sin dudas cómprate este porque no te vas a arrepentir. El sonido que te ofrece es muy bueno por su precio definitivamente. Uno sabe cuando es una buena compra y no te arrepentirás de haberlo comprado. Hay gente que dice que este micrófono con una muy buena interfaz de un poquito de mejor calidad puede de hecho inclusive a sonar este micrófono como un micrófono de mayor precio. Así que ojo con eso. O sea, es de que por ejemplo se pueden comprar este micrófono y una interfaz de audio un poquito más cara pues ya van a tener un sonido mucho mejor. Eso es un tip que les pudiera dar si es. Y pues eso que dice la gente la verdad que sí se los confirmo palomita es que si este micrófono es muy versátil. Lo único que tal vez cambiaría es lo siguiente. El micrófono la verdad es algo pesado y difícil de colocar por lo mismo porque es un micrófono grande. De hecho están viendo más o menos a ver si lo puedo poner es más o menos de este tamaño y más aparte el shock mount que trae incluido es algo grande. De hecho hay otra alternativa de shock mount de esta marca que se llama creo que si no me equivoco se llama SM6 que de hecho ese estará en un link en la descripción por si gustan checarlo y también les dejaré aquí una tarjetita de un video que hace hace un buen que lo grabé que esa puede ser una alternativa de brazo para micrófono porque como les digo para un brazo de micrófono regular económico yo de hecho es uno que así tengo uno así no los aguanta porque es un micrófono muy pesado necesitan tener un brazo de micrófono para micrófonos pesados ahí les va otra opción hay un brazo de micrófono de la marca de Rode que se llama PSA-1 lo busquen así en Google o si no estará un link en la descripción para que puedan comprarlo con conjunto con este y también les dejaré una alternativa de shock mount en la descripción si es yo diría que eso tengan cuidado a la hora de comprarlo si se puede yo diría que solo se compren el micrófono solo sin el kit sin la interfaz de audio para que ya ustedes se puedan comprar un shock mount mejor o un brazo de micrófono mejor o también de que se pudieran comprar un filtro antipop mejor me faltaba una cosa que se me olvidaba les había dicho que iba a hacer una prueba con el filtro antipop que trae el original para que vean como suena lo voy a tener que hacer un poquito de helado porque como les digo justo lo que les venía diciendo que es un poco difícil de colocarlo si yo pudiera esta cosa rotarla pusiera acá pero pues no no se puede así que aquí es como van a escuchar como es que se escucha el audio como les digo una disculpa porque puede tener que grabarlo así pero pues es la única manera que lo puede hacer y pues digamos miren aquí vamos a acercar un poquito para que puedan ver más o menos como una prueba de proximidad para que puedan escuchar el micrófono como se escucha y aparte otra cosa extra miren le voy a agregar otro filtro para que puedan oír ahí ya como va a sonar lo más seguro es que va a sonar todavía mejor las PES y las S se van a escuchar muy bien porque pues como les digo ya va a tener este filtro y pues así es como se oye ahora solo para una cosa extra vamos a hacer una prueba de las PES y S papepi sa se si so su ahora con el otro filtro agregado papepi este solo se los recomiendo si quieren grabar a distancia si quieren grabar a distancia o si ustedes tienen una voz muy fuerte graben con este pero si no como yo que decirlo si necesito hablarle de cerca es mi voz no es muy fuerte necesito usar uno como estos bueno ahí está regresamos a como estábamos antes ya esta sí es la prueba final definitiva aquí finalizo el video si les tuviera que decir de micrófonos que he tenido micrófonos que de hecho se vienen por salir para hacer review este sin duda es uno de mis favoritos lo que me gusta mucho es como te graba la voz como les digo te graba la voz muy natural a mi me gusta como la graba o sea me gusta como suena la calidad de sonido suena muy natural y al mismo tiempo neutral con los efectos que le haga si se afecta un poquito pero no mucho o sea si le haces un poquito de ecualización lo pasa con otros micrófonos que de repente se distorsionan y así pero con este no le pasa eso que yo la verdad es algo que lo veo muy 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 positivo eso espero que les haya gustado el video los invito a que lo compartan con sus amigos si les ha gustado dejen ese pulgar arriba si les gustó y no olviden de seguirme en mis demás redes que también estarán en la descripción espero que estén teniendo un bonito día y nos vemos hasta un próximo video de review de micrófono y aquí aprovecho para decirles que también al final les dejaré un video extra para que se vayan a ver ese fue un video de micrófono review que grabé hace unas semanitas para que se lo vayan a ver y pues que estén muy bien abracitos hasta un siguiente video ¡Gracias!